Para el sheriff Los enfermos de la privada del terror La auténtica descarga Solidera Vamos a ver, vamos a mandarnos un chiflidito ¿Sabes chiflar, dime? ¿Sí sabes chiflar? Chiflidito para la rique Una, dos y tres Al ritmo de los barrios TV El más impresionante ¡Dios! ¡Ahora! Descarga Sony Esa noche Para que quede todo pulmón La maestra Ime Y Samuel Encuentro Todos y todas oficiales Sabrosa Para mira Pobres Y tenemos un tracón Y me La bella china Allí va a ser sabrosos Y para ir a maldicio ¡Ahora! La más hermosa La linda Yesi ¡Sabor, amor, amor! Y la maestra Johanna Todos los siglos del frío Patio Esos daisios Conseguen taxis de sabor Para un frío murián Y barrios bravos De antico El tramo La hermosa Jazz El traco Pecones de la copa Para que me queden el baño pañal Y pute La banda herrera El famoso Ricopal de chica pan La banda de la zona azul Maneja Mamacina de sabor El huevo Y su amor Chicharrí Y su amor Pensanta Sonidados de los ¡Ahora! Al ritmo De los barrios Ander pequeña paño Mamá no me tienes esta noche Ombana noventa y siete El tajo El pequeño Eri Y Manechato Y Menecheta El famoso Chespirito El tiempo Y tomatita vecina De a las tres y las diez Siempre Pania La banda Que nunca muere Los chutaros de con la tanga Que respetan mucho y mata Quirique sin nunca Siempre Siempre Pania 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 Y esto suena En México En América Ahora Al ritmo de sabor El sello azul Y son los mayas El pequeño que viene jamito Mi compañero Flippy Sabor El chino Piano Cholco Por la banda Incomendable Es Sabián No suponía Que con panas Nueva y siete Yo regresaría Con el turno Antuña Y Héctor Y Cami Toño Y Cami Y Cami Y Cami Y Gerardo Para Por César Por Nostro Rote Pintino De la Nive La Enla De la Pequeña De la Suscríbete al ritmo de los barrios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!